¿Cuáles son? El cilindro El cilindro es un círculo que lo tira para arriba Solo tiene dos parámetros Que son El ratio La altura Me puedo aprender la fórmula Pero yo prefiero pensarla Un cilindro Si lo desarrolla es Una picha Es así Ahí tiene Entonces de ahí Yo tengo que leer Pi R cuadrado y Pi R cuadrado Pues son dos círculos Esto sería esto, la altura Y esto es 2pi Por el radio y por la altura ¿Por qué? Digo, esto es 2pi por el radio ¿Por qué? Porque esto Tiene que ser igual que esto de largo Para que cierre bien Entonces la circunferencia es 2pi R Y el área de esto es 2pi R Entonces el área es 2pi R cuadrado Porque tiene dos círculos Más 2pi R ¿Vale? Ahora Y la fórmula del volumen Es igual que todo Ahora de la base por la altura Aquí como la base es un círculo Pi R cuadrado por la altura Ya que sé Si el radio es 5 La altura es 15 A quien se le ocurre algo Que tenga radio 5 Y altura 15 El área sería 2pi Por el radio al cuadrado Más 2pi Por el radio Por la altura Me da 628,31 Y que más Y el volumen Yo no pongo las unidades Pero voy a ponerlas Si fuera un centímetro Centímetros cúbicos Las áreas de centímetros cuadrados Y la otra figura Que presenta algún tipo De dificultad Es el cono Esperamos El cono Está chupado también El cono es Una cosa así Que lo mismo Tiene un radio Y una altura ¿Qué pasa? Que pase El volumen Te viene muy bien Porque el volumen Es un tercio De si fuera un cilindro El área de la base Pi R cuadrado por la altura Pero si tienen que calcular El área Ya no te viene tan bien Pero nada Tiene un pasito ¿Qué pasa? Que el área es Pi R cuadrado El área de la base Pero el área del lado Es Pi R por G La generatriz es esto O sea esto Y para sacarlo Tiene que hacer un pitágora Por ejemplo Un cono de lado Que el radio mide 7 Y la altura mide 15 Entonces hay que calcular La generatriz Que sería por pitágora 16,55 ¿Vale? Y ya aplica la fórmula Bueno, la fórmula sería El área es Pi R cuadrado Pi por G Y 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 por G La generatriz Que es Estoy flojo ya Ni lo voy a hacer Ni voy a hacer la cuenta Fíjate tú Para aquí La altura es Ya está Esto es prácticamente